Uno, profundo, muy profundo, tu mente te lleva a donde ella te diga y está bien, ubica ese lugar, ese espacio, revisa como es, siéntelo. Y dime, ¿dónde estás ahí? Pareciera que es de día o de noche. Es de noche, ajá. ¿Sientes que estás solo allí? Sí. Bien. ¿Hay alguna emoción en ese lugar, oye? Miedo. Miedo, bien. Revisas y ahí estás chico, o eres adulto. ¿Ese lugar está oscuro? Pareciera un espacio abierto o cerrado. Es un pueblo. Es un pueblo. Bien. ¿Tú estás en la calle? Sí. Revisa por qué tienes miedo, qué está sucediendo ahí. No hay nada. No hay nada, bien. Bien. ¿Qué llevas en tus pies? Siéntelos. No. ¿Están descalzos? Sí. Bien. Dicen que los pies como las manos nos dan mucha información. ¿Qué información te dan esos pies? Te pueden dar la edad, el tono de pie, si están arreglados, si están maltratados. La raza, revisa qué información te dan tus pies ahí. ¿Son de niño, de adulto? De adulto. ¿Son de adulto, de niño? ¿Están sucios? ¿Están limpios? ¿Se ven que trabajan en el campo o no? ¿Cómo? 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 Bien. Ahora sube un poco y dime qué traes puesto. Un pantalón. Un pantalón. Una camisa de cuadros. Una camisa de cuadros. ¿Cuántos años sientes tener ahí? No sé. Estoy grande. ¿Cómo? ¿De cuántos? Percibe. Es fácil. Como veintiocho. Como veintiocho años. Ajá. ¿Sientes que tu salud es buena? Sí. Muy bien. ¿Y hacia dónde te diriges? Estoy parado. No me puedo mover, me da miedo. Dijiste estoy parado, ¿y qué? No me puedo mover, me da miedo. No me puedo mover, me da miedo. ¿A qué le temes o a quién le temes? Revisa. Siento que hay un asesino. Hay un asesino. Bien. ¿Te persigue? Sí, 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 sí. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Flota sobre esa imagen. Sube. Sube y flota. Allá arriba. Y desde allá arriba, platícame, ¿qué está sucediendo con esas dos personas? ¿Cómo viste el asesino? Está de negro, pero no le ve la... No, la cara no se le ve. Está de negro. Bien. ¿Te quiere hacer daño? No se me está viendo. Recuerda, desde arriba. Sergio. ¿Qué hace ese asesino? ¿Qué? Solo se... Solo está viendo. ¿Trae algo en la mano? No sé, es como... Es como un bat, pero... ¿Cómo? Como con un pico, no sé. Un bat con un pico. Bien. ¿Le hiciste algo? ¿No? No sé, siento, siento que hice algo, pero no sé qué es todavía. Siento que hice algo. Bien. ¿Lo estás haciendo muy bien? Tengo frío. ¿Tienes frío ahí? Sí. Muy bien. Dime, ¿ese hombre te ataca? No. ¿Solo te ve? Solo me ve. ¿Sabes lo que va a hacer? No. ¿Está amenazante? Sí. Bien. ¿No hay nadie ahí cerca que pidas ayuda? Hay casas. Hay casas. ¿No pides ayuda en ninguna de las casas? Están vacías. Están vacías. ¿Es como si fuera un pueblo sin gente? Ajá. Ok. ¿Qué? ¿Cómo sientes que te llamas a él? La primera que llegue, eso está bien. No sé mi nombre. Bien. ¿Y ese hombre qué hace? ¿Te dice algo? No. Solo, bueno, tiene una máscara, pero... ¿Tiene una máscara? Es como... No sé si es su cara. ¿Qué? Esa máscara, ¿de qué es? Es como... No sé, es de... ¿De qué parece esa máscara? Si es que fuera una máscara, ¿qué parece? Es como si estuviera deforme en la cara. Como deforme. Bien. Congela esa imagen allí, Miguel. Congélala y proyectala en una pantalla mental. Y retírate un poco, ve hacia atrás para que aprecies mejor todo. ¿Ahora te das cuenta de dónde viene tu miedo a las máscaras? ¿Ahora lo sabes? Al parecer es una vida pasada. ¿Y me parece una época antigua? Sí. ¿Qué año llega a tu mente? Es como... Es como... 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 Se cambió el pueblo. Como si cambió el pueblo. Sí, se cambió. Ajá, se cambió. Bien. ¿Qué indicios te da allí? Revisa detalles del pueblo para que te ubiques en el tiempo. Es como... Como vaquero. ¿Cómo qué? Como vaquero. Como... Como un pueblo vaquero. Así como del oeste, algo así. Sí. Bien. ¿Qué época aparece allí? Revisa si... El medio de transporte que utilizan. La forma de las casas. De que están construidas. Si hay gente como viste. Pues... Creo que soy visitante. Soy visitante. No me conocen. No me conocen. Los que les llaman fuereños. Ah, sí. Se me quedan viendo. Se me quedan viendo. Esas personas que te están viendo, ¿cómo visten ahí? Tienen botas. ¿Cómo? Tienen botas. Tienen botas. Tienen botas. ¿Ese pueblo... De qué país... Parece ser? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, por allá. Bien. ¿Y qué está sucediendo ahí? No sé, se ven caminando Estoy caminando ¿Cómo es tu ropa? ¿Cómo vistes? Tengo botas ¿Tengo botas? Un pantalón Pantalón Y una camisa y un paliacate ¿Camisa y un paliacate? Un sombrero ¿Eres joven o viejo? Soy joven Revisa Miguel si tiene que ver Con la primera escena Sí Es Creo que es el mismo pueblo Pero hay gente Hay gente, bien ¿Sigue ese asesino ahí? ¿Amenazante? No Ok, ¿cómo que fuiste otra escena? Siento que se mueve todo Ok Poco a poco sigue llegando la información Porque ahora eres capaz de recordarlo todo Todos esos archivos están disponibles para ti Permite que llegue la información Y sin razonar nada Sígueme contando Lo estás haciendo muy bien El asesino El asesino soy yo Yo soy el asesino ¿Y a quién vas a ir a matar? A la familia del que me sigue A la familia del que me sigue Pero no quiero Pero no quiero ¿Y por qué los vas a ir a matar Si no quieres? Alguien me está diciendo Pero No sé, no sé No sé si Tengo familia pero No sé si lo amenaza Alguien me está diciendo Tengo familia No sé si lo amenaza Pareciera que es problema Entre familias No Son mis problemas Pero si no hago eso Me pueden matar Si no hago eso Me matan Bien Es que en aquellos tiempos Así era la ley Creo que quemé Los quemé Por eso quedo Quedo así de la cara Retrocede un poco En el tiempo A ver despacio Y revisa ¿Qué fue lo que hiciste A esa familia? ¿Qué fue lo que hiciste ¿Qué fue lo que hiciste Los maté muy feo? Los maté muy feo ¿Qué fue lo que les hiciste A ella? Cuéntame ¿Mataste muchos? Dos niños ¿Dos niños? La señora ¿Cómo los mataste? Les corté el cuello Les corté el cuello A los adultos también Sí Pero él vivió ¿Cómo? Perdón Perdón ¿Cómo me mataste? Yo no Es que los muertes Yo no quiero ¿Por qué los mataste Si tú no querías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo matas a los adultos? ¿También los cortas Les cortas el cuello O utilizas otra arma Les saqué el ojo Les saqué el ojo ¿Tienes sangre fría? ¿Tienes sangre fría? Sí ¿Sí? ¿Normalmente haces ese tipo de cosas? Sí ¿Lo haces por tu propia cuenta? ¿Tienes sangre fría? Ve un poco antes de la muerte de los adultos Y dime si te nombran de alguna forma Quiero saber tu nombre ahí ¿Qué es lo que pasó? Killer Killer ¿Qué están diciendo Eso es en inglés, cierto? John Killer John Killer Si me conocen Pero ya Ya vi ¿Por qué se me quedan viendo? ¿Por qué se te quedan viendo? Me conocen y me temen Me conocen y me temen Tengo 38 años 38 años John, ¿tienes familia? ¿Hijos? ¿Esposa? Sí Mira los ojos de esa familia De tu esposa y de tus hijos Dicen que los ojos son como las ventanas del alma Y que a través de ellos nos reconocemos Revisa si están en la vida actual de Miguel Reconoces algunos de esos ojos ¿Están en tu familia actual? Sí ¿Quién? Es familia actuales ¿Una amiga? Ok ¿Alguien más? Esa es Julieta Julieta Ella me ayuda a matar Y ella me ayuda a matarlas ¿Ahí es mujer también? Sí Bien Mi esposa Mi esposa John, ¿matas por dinero o por venganza? Por diversión Por diversión ¿En qué año estás ahí? Pues vi una No sé, la de 1847 Pero No Yo era como Como más O no creo que sea tanto No sé No sé En 1847 La herradura que viste Dice 1847 Pero crees que ves más para adelante Como un bar Como un bar Parece que estás como en 1900 Sí Bien ¿Y ahora qué está pasando John? Tengo frío ¿En dónde estás ahí? ¿Por qué hace frío? Pues estoy Solo raro ¿Por qué? Estoy en mi casa Estoy en mi casa Yo Yo vivo lejos Yo vivo solo ¿Vivo lejos y solo? ¿A dónde? No Los dos niños ¿Dos niños? Bueno Sí Son bonitos ¿Un niño y una niña? Bonitos ¿Reconoces las miradas De esos niños? Bueno ¿Y por qué hace frío Allí John? Está fría la casa Está fría la casa Mariela ¿Quieres describir Cómo es? Es vieja ¿Es vieja? Sí Parece que se está cayendo Parece que se está cayendo ¿Qué está pasando ahora John? Yo no estoy ¿Julieta? 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 ¿Me quieres repetir? Porque hablaste muy bajito Y no te entendí bien ¿Quién mató a quién? Todavía no ¿Vas a matar a alguien? ¿A quién? Sí ¿A quién? Una señora con su bebé O una señora con su bebé ¿Y por qué? Retrocede un poquito En el tiempo Despacio Y revisa ¿Por qué quieres matar A esa mujer con su bebé? ¿Por qué quieres matar a alguien? 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 ¿Y por qué? Es mi hija. ¿Es mi hija? ¿Cómo así? La vive. Ajá. ¿La matas? Lo ibas a hacer y te arrepentiste. Sí. ¿Y esa mujer quién era? Mi dama. ¿Fue tu dama? ¿Les perdonaste la vida? Muy bien. Revisen sus ojos y dime si están presentes en la vida de Miguel. ¿Los reconoces? ¿Los reconoces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Reconoces esos dos ojos en la vida actual de Miguel? ¿Los ojos de la bebé y de la mamá? Sí. ¿Quién? ¿Quién dijiste? ¿Ya las has matado, John? ¿Ya las has matado, John? ¿Ya las has matado, John? Ahora, adelántate un poco en esa vida. Adelántate un poco y vamos a buscar momentos así de importantes o más. Vamos a ver qué sucedió en esa vida de John Keeler. Uno. Dos. Tres. Busca otro momento importante y cuéntame. Fui hacia atrás. Fui hacia atrás. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo? Yo soy la colina. ¿Cómo? Es mi mamá. ¿Es mi mamá? ¿En la actualidad? Sí. ¿Y allá quién es? ¿Hay a esta esposa o tu compañera? Era. Era. Ajá. Tu mente te llevó para atrás para que identifiques. Ya entiendo. Ya entiendo. ¿Me quieres platicar? Para ya entender también. Todavía. Fui atrás. Esa señora. ¿Retrocediste en el tiempo de John Keeler? Sí. Esa señora. Esa señora. Conmigo. Ajá. El que maté. El que maté. Bueno, el que iba a matar. Era su esposo. Pero todavía es la familia que maté. Ajá. ¿Esa mujer era tu amante? Sí. ¿Y mataste a su familia? Y también a ella. ¿Y también a ella? Fue la familia que maté. Fue la familia que maté. ¿Los niñitos que mataste son de ella? Sí. Bien. Esa bebé era mía. Esa bebé era mía. Ahora te das cuenta. Sí. Miguel, observa desde lejos. Revisa todo ese panorama. Aprovecha la oportunidad que te dé el universo. Aquella mujer, ahora te la ponen de mamá. Para que la ames, para que la respetes, para que la quieras. Y para que ella tenga la oportunidad de hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta de dónde viene ese coraje, amor y odio hacia ella? Es que no, no era el amante, era tu pareja. No era tu amante, era tu pareja. Pero ella estaba casada o algo así. Me engañó con él. Me engañó con él. Y se fue con él. Y se fue con él. Y en venganza vas y matas a todos. Sí. ¿Y los niños quiénes eran? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevive? ¿El bebé? El bebé. ¿El bebé? ¿Ese bebé de quién es? Seguí que existía. ¿Tú no sabías que existía? ¿Es tuyo? Sí. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Tu pareja la que te traiciona? ¿La que ahora es tu mamá? Lucita. ¿Cómo? Lucita. ¿Lucita? Lucina. Lucina. Bien. ¿Mata al hombre con el que ella te engaña? ¿Me quieres platicar lo que está sucediendo ahí para entender mejor? ¿Está bien? ¿A quién le reclamas? ¿Estás hablando con el hombre? Mira los ojos de ese hombre. Mira los ojos de ese hombre y dime si están presentes en la vida de Miguel. ¿Está peleando con él? Es mi papá. Yo la amaba. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad, Miguel? Sí. Bien. ¿John Killer lo matas? No. No. Sí. Y me sigue. No me dejes paz. Pero lo voy a matar. ¿Por qué no lo puedes matar? No lo puedo tocar. ¿Por qué? Tiene protección. No lo puedo tocar porque tiene protección. ¿Y cómo es él? No lo puedo matar. Pero si me puede tocar. John Killer, si has matado con tanta facilidad a más personas, ¿por qué a él no? Me hizo algo. Me hizo algo. Me hizo algo. Es una maldición. Esto es fuerte. ¿Es una maldición fuerte o él? Fuerte. Bien. Ahora detén esa imagen ahí, congélala. Estoy roto. ¿Qué te dice? Me agarro. Me agarro. Como si tuviera un lazo. Me agarro. ¿Y qué ha pasado? Miguel, vamos a congelar esa imagen y nos vamos a retirar. Vamos hacia atrás un poco, como si fuera una pantalla de cine. ¿Lo estás haciendo? Bien. Desde ahí atrás, en esa butaca. Ahora te das cuenta por qué te han mandado a ese mismo hombre esta vida actual. ¿Para qué te lo mandaron, Miguel? ¿Para qué compongas qué? ¿Por qué el universo te manda a ese hombre que te hizo daño, te lo manda como papá ahora? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Revisa, Miguel. ¿Para qué? ¿Para componer qué? El asesinato. El asesinato. ¿Cuál? El de sus hijos y la esposa. John Hiller mató a la familia de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. No te metes con él y eres casado. No te metes con él y eres casado. Casado. No te metes con él y eres casado. Y ahí, quita la pantalla. Y revisa de qué te da oportunidad el universo. De componer y de reparar qué. Ahora adelántate un poco. Adelántate en esa vida. Y busquemos más información y datos importantes. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy feliz. Ahora estás en una etapa de felicidad, John Hiller. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahora? 40 años. No terminaste con la vida de ese hombre. Tampoco terminaste con la vida de Lucina y de la niña. La de Lucina, ¿sí? Sí. ¿Cómo la matas? La secuestra a tu amiga. ¿Pero cómo la secuestras y la violas si era tu pareja? Porque se fue con él. ¿La matas? Sí. ¿Con qué? Con un cuchillo. ¿Tú te haces cargo de la bebé? Sí. Y ahora que tienes 40 años, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí. Sí. ¿Cómo? Vivo a gusto ¿Y con quién vives ahí? Con mi esposa y mis hijos ¿Cómo se llama la hija de Lucina? Gabriela ¿También tienes a Gabriela ahí? Sí ¿Le tienes algún trato específico? ¿O no? Es mi favorita Es mi favorita Mira los ojitos de Gabriela Y dime si están presentes en la vida de Miguel No Bien John ¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Cómo? 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 ¿Me repites más fuerte? ¿Cómo? ¿Al campo? ¿Ya no asesinas gente? No Pero me siguen temiendo Pero me siguen temiendo ¿Sigues viviendo en la misma casa? Sí Bien Busca qué más de esa vida está afectando la actual de Miguel Es que no te daức ¿Sí? ¿Quién? ¿Si me pidió lo que te dices que te dices? ¿Sí? ¿No ? ¿No ¿ Thanos o no? ¿Tú? ¿Encuentras algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Con quién hablas? ¿Me quieres decir para saber qué sucede ahí? ¿Cómo? ¿Y ahora quién te sigue? ¿Están pintados de la cara? ¿De ahí viene tu miedo a las máscaras? ¿Cuántos te siguen? Son muchos. ¿Por qué se han pintado la cara? ¿Me quieren asustar? ¿Es gente del pueblo, John? No sé, no te creo. Solo sé. ¿Llevan algo en las manos? Sí. ¿Qué llevan? ¿Qué intentan hacerte? ¿Te van a linchar? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué hiciste? Retrocede en el tiempo. ¿Qué intentan hacerte? ¿Qué intentan hacerte? ¿Qué intentan hacerte? ¿Qué intentan hacerte? ¿Dijiste, ya soy bueno? Ya soy bueno. Te tengo mi amor. ¿Qué me gusta? No. ¿Cómo así? Cuéntame. ¿Estás en otra vida? Soy Johnson ¿Cómo? Soy Johnson Johnson ¿Estás en otra vida? ¿Ya no eres John Killer? ¿Ya no eres John Killer? Tengo miedo ¿Estás en la misma vida? ¿O ya estás en otra? En otra ¿Ahí eres Johnson? Eres bueno Y te van a linchar ¿Por qué te resignas Si no has hecho nada malo? Son muchos Ya me encerraron ¿Y de qué te acusan? Son asesinos ¿Por qué te buscan? ¿Te culpan de algo? Es noche de brujas Es noche de brujas ¿En qué año estás ahí? Hace poco ¿Y de qué te acusan? Juan is there y Johnson ¿Qué te acusan? ¿Esa gente disfrazada ¿Lo haces sólo por diversión? ¿O les debes algo? ¿Fernando? ¿Le hice algo pero no sé? ¿Y Fernando quién es? ¿Mataste a Fernando? ¿Quién es el Miguel? ¿Fernando quién es? ¿Por qué le perdonaste la vida? ¿Entonces eres malo? ¿También ahí eres asesino? ¿Como Johnson? ¿Te mata Johnson? ¿Te mata Johnson? Son muchos. Es en una casa. No me dejan, ¿no te dejan salir? No me dejan, ¿no te dejan salir? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Me metí. ¿Están ayudando a Fernando? Bueno, es la casa de Fernando. Ahí está su mamá. ¿Vas a matar a su mamá también? Sí. Gracias. Si no me dejan. Gracias. Gracias. Johnson. He matado a mi hija. ¿Cómo? A la hermana de Fernando. ¿Mataste a quién? A la hermana de Fernando. Por eso me sigue. Por eso te sigue. Dime, ¿en esa vida te llamas Johnson? Esa otra vida, ¿no es la misma de John? Johnson Ferrer. ¿Johnson Ferrer? ¿Ferrer? Sí, Johnson Ferrer. ¿Qué años hay? ¿Reconoce los ojos de Fernando? ¿De quién son? Todavía no llega a mi vida. Todavía no llega a mi vida. ¿Y quién va a ser? Un hijo. ¿Te matan ahí, Johnson? ¿Te perdonan? ¿Te matan ahí, Johnson? Adelántate un poco en esa vida y dime, ¿cómo es que muere Johnson Ferrer? Me colgaron. ¿Me colgaron? ¿Quiénes te cuelgan, Johnson? Sí. Son muchos. ¿Debes muchas vidas, Johnson Ferrer? Sí. ¿Ahí en qué país estás? ¿Me quieres hablar en tu idioma? ¿Me quieres hablar en tu idioma que te grites a gente? Son placa. ¡Rusia! ¿Es por allá? No. Es Rusia. ¡ O Rusia! ¿Quieres repetir lo que te dice esa gente, lo que grita? ¿Entren? Venga, Strux. ¿Has muerto, Johnson Ferrer? No, pero me van a colgar. Me van a colgar. Me van a matar. ¿Has matado a mucha gente? No tengo familia. No tengo familia. Vivo en la calle. Sí, mato por dinero. Mato por dinero. Soy profesional. Soy un profesional. Yo no me toco el alma. Yo quiero matar. No me toco el alma. Yo solo los quiero matar. Ve al final de esa vida. Justo en el momento en que tu cuerpo muere, Johnson Ferrer. Y dime, ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? No me quiero ir. ¿Por qué? Me gusta mi vida. ¿Qué está sucediendo? No sé dónde estoy. Me van a matar. Me quieren violar y me van a matar. Me quieren violar y me van a matar. Estoy chiquito. Estoy chiquito. Tengo miedo. ¿Es en la misma vida de Johnson Ferrer? No. Está chiquito. Regresa a la vida de Johnson en el momento en que está muriendo su cuerpo. No. Regresa ahí. Y dime, después de que su cuerpo ha muerto, ¿hacia dónde se va? ¿Vas hacia la luz o no? No. No. Esa vida me sigue. ¿Cómo? Yo no puedo ya. Me siguen. Me siguen. No, no, no. La vida. No. No. Johnson Ferrer. ¿Por qué no fuiste a la luz? No me entendieron. ¿No qué? No me entendieron ¿Cómo así no me entendieron? Yo como familia ¿Cómo? Entiéndanme Yo no he estado bien Miguel, ¿quieres explicarle a Johnson? Que solamente son actuaciones Que solamente son eso Como si fuera una obra de teatro Así como en la vida de John Keeler Así como en la vida de Johnson Y así como en la vida de ese niñito que quieren atacar Miguel, ¿le quieres explicar para qué termina de ir a la luz? Dile que en el 2017 vas a ser un joven de 19 años Que va a tener una ñuña a los 16 Que va a andar un poco sin rumbo en la vida Explícale que solamente son obras de teatro Que eso es todo Son aprendizajes diferentes Hazle entender para qué va a la luz Dile que son diferentes aprendizajes ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dejado ¿Dejado? Ya no quiero subir contigo, ya ¿Quieres hablar en voz alta para saber qué sucede ahí? Déjame, ya no quiero en mi vida Déjame saber qué es importante que se vaya la luz Que solamente fue un aprendizaje Todos tenemos muchas encarnaciones y aprendemos Que no tiene por qué estar eternamente en la oscuridad Permite que yo hable con él a través de tu mente ¿Me autorizas, Miguel? ¿Permites que me comunique con él? Bien, voy a contar del 1 al 3 y cambias 1, permite que se comunique Johnson Ferrer 2, 3, cambia Johnson Esa vida difícil solamente fue un aprendizaje más Como el que está teniendo Miguel en esta vida del 2017 Como la que tuvo John Giller en 1900 Solamente son aprendizajes Son planes del alma Solo que en el camino se te olvidó que era un aprendizaje y te quedaste ahí Ahora necesitamos que estés en la luz para que Miguel pueda tener objetivos claros en su vida No lo quiero dejar ¿Y por qué no? Tienes que ser como yo Johnson ¿Eres Miguel o estás con Miguel? Soy Miguel Soy Miguel Son solamente aprendizajes, Johnson Es solo eso Yo en esta vida soy psicóloga y en otra vida seguramente fui una bailarina O en otra fui doctora o en otra campesina, no sé Son solo aprendizajes, Johnson En esa fuiste malo y en otra fuiste bueno Tienes que esperar ¿Esperar a qué? Ya llevas mucho tiempo esperando Esperar a usted ¿Esperar a qué? No te das cuenta que la vida de Miguel no tiene sentido No tiene a dónde ir No sabe qué le gusta Empieza cosas, no las termina ¿Dónde le gusta? Johnson, voltea hacia arriba Ahí está tu guía, tu maestro Ya basta de sufrir Johnson Ve con él Él te va a mostrar para dónde ir ¿Lo quieres hacer? Bien, entonces véaslo Miguel, veme platicando lo que está sucediendo Miguel, ahora que ya entiendes ¿Quieres perdonar al papá Que simplemente está interpretando un papel más en esta vida? Enséñale a Johnson cómo se hace Solamente de esa manera te vas a liberar de esa maldición, ¿sí o no? ¿Tú lo quieres hacer, Miguel? ¿Por el amor que tienes hacia tu madre? Enséñale cómo se hace Papá, hoy te miro y te reconozco ¿Lo quieres decir? Papá, hoy te miro Te reconozco como mi ancestro Y te pido que veas con buenos ojos Que voy a hacer las cosas diferente a ti Hoy te libero Y me libero de ti Ahora revisa qué está sucediendo al congencio Con eso que acabas de hacer Está sucediendo algo muy importante A nivel energético Se está yendo Desearle bendición Ya es tiempo Pregúntale mentalmente a Johnson Si todo estará bien para él ¿Cómo? ¿Me hablas más fuerte? Ya estará todo mejor Bien hecho Desearle bendiciones Desearle bienestar Y dime su maestro ¿Le está mostrando para dónde? Maravilloso Le está enseñando el camino Ahora vamos a la vida de John Killer Y vea el momento en que muere su cuerpo ¿Qué pasa con él? Nos quedamos cuando tenía 40 años Y estaba bien ¿Está qué? ¿Cómo es la muerte de ese cuerpo? Regresa un poquito Vea el momento en que muere Y dime cómo es ¿Muere de enfermo? ¿De anciano? ¿Le pasa otra cosa? Cuéntame ¿En cama? ¿Está enfermo? ¿Está viejo? ¿Y qué pasó con su hija preferida Gaby? ¿Se muere? ¿Se desprende con facilidad Ese cuerpo John? ¿Qué luz? Vea ¿Significa entonces que va A la luz o ya está ahí? ¿Cómo? ¿Y por qué se queda? Revisa ¿Por qué no se va a ningún lado? ¿Por qué? Es fácil Revisa por qué Normalmente lo que nos detienen Son los apegos Revisa cuál es el apego Que él tiene ¿Le falta perdonar O pedir perdón Tal vez? ¿Le falta perdonar O pedir perdón? «¿Le falta perdón?r ¿Y por qué? ¡Suscríbete! Pregúntale si quiere perdonar a ese hombre.